Monserrat Jiménez Hernández Del sexto semestre también del bachillerato tecnológico en contabilidad a Citlaly Alvarado Ramírez Del cuarto semestre en el bachillerato tecnológico en trabajo social a Tania Juárez Pedraza Del cuarto semestre en el bachillerato tecnológico en contabilidad a María Ángel González Pérez Y del segundo semestre del bachillerato tecnológico en trabajo social Gabriela Estefanía Ortiz Álvarez Ellas son las participantes en el certamen Belleza Ced Miguel Hidalgo de edición 2016 Que se encuentra dentro de las actividades que envuelven el marco de conferencias, eventos y participaciones Que cierran esta semana sociocultural 2016 en el 63 aniversario del Centro de Estudios Tecnológicos Miguel Hidalgo Felicidades por su participación muchachas, muchas gracias 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 Gracias